Yo no podría ofender a ninguna mujer del Alto, soy un ciudadano alteño también. He sido criado por una madre y cinco hermanas, o sea, tengo absoluto respeto por las mujeres. Aseguró Saralteño y que es incapaz de dañar la imagen de las mujeres del Alto. El viceministro de Coordinación Gubernamental, luego de ser cuestionado por sus declaraciones, hoy pidió disculpas a la alcaldesa de Saurbe y aseguró que fue mal interpretado. Le he llamado a la señora alcaldesa para expresarle mis disculpas, hablé con ella y acordamos que una reunión pendiente que teníamos, que nos reuníamos este viernes. De todos modos, le vuelvo a reiterar con todo respeto a la señora alcaldesa, a su autoridad, a ella misma como mujer y a las personas que se han sentido ofendidas con esto, mis más sinceras disculpas. No hice con el afán de insultar a nadie ni de dañar a nadie. Era una reflexión política. Para el viceministro, el pedido de su destitución por parte de la Asamblea de la Alternidad está enmarcado en un contexto errado, porque solamente, dice, se refería a la militancia del MAS. No, por eso, las aldeas de la alternidad tienen que ver, ¿no? ¿De qué estamos hablando, primero? Yo he visto que están hablando de que yo he ofendido a las mujeres del Alto, etcétera, y eso no se da, no se ha dado en ningún momento. Ustedes también han visto el video, un tema con mi militancia, con la militancia del MAS. No estábamos hablando de otro tema. Pero, ¿cuál es la posición de la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa? Ella afirmó que, pese a las disculpas de Torrico, el proceso en su contra debe continuar. Yo aplaudo su posición de pedirnos disculpas, pero el proceso ya está hecho, el proceso va a continuar como corresponde, la justicia determinará qué sanción se le dará. Esta es la respuesta de Eva Copa luego de las disculpas públicas ofrecidas por Gustavo Torrico, luego de sus declaraciones donde alude a la autoridad alteña y que causaron reacciones negativas en organizaciones de esa ciudad. Porque ese tipo de hechos no pueden pasar en nuestro país y sobre todo con autoridades. A las mujeres se nos hace muy difícil estar en el ámbito político, es una carrera muy difícil para nosotras y una persona ligeramente hacer este tipo de apreciaciones no corresponde. Ya el proceso está, no lo voy a retirar, este va a continuar porque tiene que haber un precedente. Cualquier persona, no porque sea Eva Copa o porque sea la alcaldesa del Alto, sino cualquier mujer que se encuentre en el ámbito político merece respeto. La alcaldesa, sin embargo, dice que si es convocada por Gustavo Torrico, asistirá para reunirse con él. Yo no soy una persona rencorosa, creo que nadie es perfecto y podemos cometer errores. Si a mí me convoca a poderme reunir, yo me reuniré y porque también tengo que hablar de otros temas que tengan que ver también en temas de coordinación con mi ciudad, que no tiene por qué mezclarse las cosas. Y pese a estas disculpas, la Asamblea de la Alteñida, de un plazo de 24 horas al presidente Luis Arce para destituir al viceministro Gustavo Torrico. Varias de las organizaciones, parte de la Asamblea de la Alteñidad, llegaron hasta Plaza Murillo para pedir la destitución del viceministro Gustavo Torrico por las palabras vertidas hacia la alcaldesa Eva Copa días atrás. Nosotros como Asamblea de la Alteñidad, como Fejuve el Alto, pedimos la destitución de inmediato, la destitución de inmediato de este señor Gustavo Torrico. Afirman que al faltar el respeto a Copa lo hicieron con todo el alto. Porque ha manchado con esas frases, con esos adjetivos descalificativos, con esas palabras de discriminación a una autoridad de la ciudad del alto que ha sido elegida democráticamente y en urnas con el más del 80% en votación. Estamos hablando de 24 horas para que se le destituya a este ministro que ha ofendido no solamente a la alcaldesa del alto, si no se ha ofendido a todas las mujeres bolivianas con su comportamiento. Lo único que está mostrando que es un hombre machista y esa escuela política que está haciendo solamente está enseñando que ser machistas, eso es lo que está enseñando. Advierten con iniciar movilizaciones masivas si no son escuchados por el presidente. Más repercusiones sobre este tema. Si por un lado está la Asamblea de la Alternidad que pide la destitución del viceministro de Coordinación Gubernamental, la exdiputada Lidia Pati también se asuma a este pedido. Existen todavía unos cuantos varones machistas, eso pero no permitiremos, hermanas, tenemos que unirnos, campo a la ciudad, defendernos nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a ocupar cargo políticos, no nos pueden humillar de esa manera una alcaldesa. La alcaldesa es electo de su pueblo, del alto, estaría insultando a su, que han elegido a su pueblo, a la EVA. No puede estar un viceministro así porque le hace quedar mal, su imagen de nuestro presidente está haciendo quedar mal. Por eso yo lo digo, tiene que tome, ya debe haber como destituir al señor. No es primera vez que habla palabras y groserías el señor. Yo lo respeto y es persona mayor. Respeto se guarda, respeto, no podemos hablar palabras y groserías.